... ...y nos va a contar un poco en qué momento se encuentra su bodega... ...¿proyectos de futuro que tengan? Bueno, la bodega se encuentra en un buen momento... ...precisamente, bueno, entre este año y el año que viene... ...cumplimos 25 años desde que se fundó la bodega... ...creemos que hemos avanzado mucho... ...y bueno, en cuanto a proyectos de futuro... ...pues sí que entra un poco seguir expandiéndonos... ...a nivel de mercado, a nivel de ventas... ...y algunas reformas importantes que tenemos que seguir haciendo... ...en la bodega, pues sabéis que las hacemos poco a poco... ...pues algo que es importante, referente a embotellado... ...a algunas cosas más. Ahora mismo, los vinos de Colcovo tienen presencia internacional... ...¿en qué países se están exportando? Bueno, en exportación estamos en prácticamente todo centro Europa... ...el Reino Unido, luego ya pasamos a países... ...digamos, nuevos consumidores como China, Japón, Brasil... ...también estamos en Estados Unidos, Canadá, en fin. El papel, la presencia de los vinos de Colcovo en la restauración nacional... ...también es importante y lógicamente en la provincia de Ciudad Real... ...en la región de Castilla y la Mancha, ¿dónde se pueden catar y comprar esos vinos? Bueno, a nivel, estamos en muchos sitios a nivel nacional... ...a nivel nacional, aunque como todos sabemos... ...a nivel nacional es complicado también estar... ...porque hay muchas zonas vitivinícolas y hay mucho localismo también... ...pero bueno, sí que tenemos presencia... ...y luego sobre todo a nivel regional y comarcal... ...prácticamente estamos en todos sitios... ...estamos muy instaurados y creemos que somos una marca querida y valorada. ¿Por qué destacan los vinos de Corcovo? ¿Con qué variedades trabajan? Bueno, trabajamos en blancos, trabajamos con la autóctona Irene... ...un vino que nos da muy buen resultado... ...con verdejo y nuestra última incorporación... ...que hemos atelerado a lo menudo... ...en tintos principalmente, tempranillo y xirá... ...nuestros vinos, desde mi punto de vista se caracterizan por... ...son muy frutales, muy varietales... ...todos son monovarietales, no tenemos cupás... ...queremos resaltar lo mejor de cada variedad... ...y bueno, aunque tenemos vinos criados en barrica... ...como el roble, crianza, reserva y demás... ...pero queremos que la fruta de los vinos esté siempre presente. La calidad es una de las apuestas de su bodega... ...de hecho, así son reconocidos los vinos en distintos concursos... ...los que se presentan tanto a nivel internacional como nacional... ...¿cuáles destacaría de los últimos premios conseguidos? Bueno, para mí todos los premios son importantes y bienvenidos... ...sobre todo cuando son certámenes que... ...principalmente los que no hay que pagar porque te caten... ...lo veis una cosa bastante importante... ...últimamente los que, donde hemos obtenido buenos resultados... ...muy buenos diría yo... ...y además nos ha venido bien cronológicamente con la feria... ...porque la entrega de premios fue la semana pasada... ...son los premios a la calidad de la de Ovaldepeñas... ...donde bueno, hemos obtenido premios en prácticamente todas las categorías. Aparte, desde Corcovo también se apuesta por el enoturismo... ...que es algo que se está desarrollando en estos momentos... ...dentro de la de Ovaldepeñas... ...¿qué actividades están llevando a cabo el enoturismo? Bueno, ha empezado ahora... ...nosotros llevamos con el enoturismo intentándolo potenciar... ...ya bastante tiempo... ...ahora últimamente nos hemos adherido a... ...somos una de las bodegas adheridas a las rutas del vino de Valdepeñas... ...ha entrado la aprobación por las auditorías que se han hecho y tal... ...que me parece que ha entrado la semana pasada o la anterior... ...y bueno, estamos en esa línea... ...como proyecto un poquito tenemos... ...pero es proyecto... ...queremos potenciar un poquito el enoturismo en campo... ...en nuestras propias viñas... ...digamos potenciando las visitas a las viñas... ...haciendo catas in situ en las viñas... ...y bueno, en ese poquito jaleo también estamos ahora. ¿Qué presentan en FENAVIN y qué objetivos tienen en la feria? Bueno, presentar, presentamos principalmente... ...la gama de vino del 2018... ...como he dicho, todos los monovaritales del 2018... ...Mirén, Verdejo, Moscatelera a lo menudo... ...Rosado Tempranillo... ...Tinto Joven de Tempranillo... ...Tinto Joven de Sirá, etcétera... ...como objetivo, pues supongo que como todas las bodegas... ...intentar vender o por lo menos hacer contactos... ...los máximos posibles... ...las perspectivas son buenas... ...la feria está consolidada... ...y bueno, tenemos que, obligatoriamente tenemos que estar aquí... ...además estamos a gusto... ...y esperemos que luego después de feria... ...pues esos contactos que hay... ...esas catas que se están haciendo aquí... ...pues lleguen a buen puerto. ...pues que se dé muy bien la feria y muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.